En este vídeo veremos la hardware wallet Jade, de la empresa Blockstream, la cual es una wallet de Bitcoin, 100% open source y con un precio bastante interesante. Al momento de grabar este vídeo puedes comprar una Jade por tan solo 65 dólares. La caja incluye la Jade, un cable USB tipo C, 2 SID QR, una de 12 y una de 24 palabras, que no se envían dentro de la caja de la Jade, sino que las agregaron con el envío, una guía para empezar a utilizar tu wallet y una hoja con 24 espacios para que puedas copiar tu frase de recuperación. Antes de empezar la configuración de esta nueva wallet, es importante cargar bien la batería. Bien, ya tenemos algo de carga en la batería, seleccionamos la opción de inicializar, para este tutorial voy a crear una nueva wallet, nos dice que se va a generar una frase de recuperación de 12 palabras, pero si seleccionamos la opción que dice avanzado, podemos seleccionar entre 12 y 24 palabras, siempre te recomiendo que selecciones 24 palabras, pero para no hacer este vídeo muy largo voy a seleccionar 12. Y aquí tenemos nuestras 12 palabras de la frase de recuperación, las cuales vamos a copiar en esta hoja. Una vez hayamos terminado de copiar las 12 palabras de nuestra frase de recuperación, debemos confirmar algunas. La de la posición 8 es Balcony, la de la posición 2 es Online, la de la posición 4 es Lion y la de la posición 8 es Tackle. Ahora la wallet nos pregunta si queremos proteger nuestra wallet con una passphrase. Para este tutorial no voy a configurar una passphrase. Esperamos unos segundos y listo, ya hemos creados. Ya hemos creados nuestra wallet y nos pregunta cómo queremos conectarnos a Green, la cual es la aplicación que vamos a utilizar para actualizar el firmware de nuestra wallet, crear cuentas, enviar y recibir bitcoin, etcétera. Abrimos la aplicación de Green. En la Jade voy a seleccionar la opción Bluetooth. En Green acepto las condiciones y selecciono la opción que dice utilizar dispositivo hardware. Permitimos el uso de Bluetooth en el teléfono. Presionamos en conectar con Jade y como pueden ver la Jade muestra un código el cual debe ser el mismo que nos muestra el teléfono. Selecciono. Selecciono el dispositivo en el teléfono. Presiono en enlazar. Continuar. En la Jade presiono en confirmar. Y listo. Ahora en la aplicación nos aparece un mensaje para que configuremos un pin. Presionamos en continuar. Y en la Jade configuramos un pin de 6 dígitos. Confirmamos el pin. Y listo. Ya hemos configurado nuestra Jade. Y en el teléfono nos muestra un mensaje de que tenemos una actualización de firmware disponible. Así que vamos a actualizar nuestra Jade. Aceptamos el nuevo firmware. Y esperamos unos minutos. Bien, ya se ha terminado de actualizar. Se reinicia nuestra Jade. Nos conectamos nuevamente a Green. Y listo. Y listo. Nos dan la bienvenida. Ahora simplemente creamos una cuenta. Para este ejemplo, una estándar, single SIG. Y listo. Ya podríamos enviar bitcoins a nuestra Jade. Para esto, presionamos en recibir. Esta dirección que nos muestra la aplicación de Green la podemos verificar en la Jade. Lo cual recomiendo 100%. Copio la dirección de la Jade y la pego en mi Trust Wallet. Voy a enviar todo mi saldo a la Jade. Siguiente. Y listo. Y listo. Y listo. Ya los bitcoins van en camino. Si volvemos a la Green, podemos ver que los bitcoins vienen en camino, aunque aún no se han completado todas las confirmaciones. Dentro de las opciones de la Jade, tenemos el QR Pin Unlocked, la cual es una opción que permite al usuario desbloquear la Jade 100% airgapped, es decir, sin necesidad de conectar tu wallet vía bluetooth o por cable. Para hacer esto, seleccionamos la opción QR Pin Unlocked. Colocamos el pin de la Jade. Entramos en la página blogstream.com barra pin qr. Permitimos el acceso a la cámara del teléfono. Escaneamos el código QR que muestra la Jade. Ahora con la Jade debemos escanear el código QR que nos muestra el teléfono. Nuevamente escaneamos el código QR de la Jade. Y por último escaneamos el código QR que nos muestra nuevamente el teléfono. Y como pueden ver, hemos desbloqueado la Jade sin la necesidad de conectarla vía bluetooth o por cable con la aplicación de Green. Otra opción interesante que tenemos con la Jade es la del acceso con Recovery Phrase. Seleccionamos esta opción y vamos a avanzado. Y seleccionamos la opción de frase de recuperación de 12 palabras. Ahora debemos introducir las 12 palabras de nuestra frase de recuperación. Una eternidad más tarde. Nos pregunta si queremos exportar nuestra frase de recuperación en un código QR. Presionamos en sí, presionamos en siguiente y aquí nos van a mostrar cada una de las posiciones que debemos dibujar en la seed QR. Y con un marcador vamos marcando cada cuadro tal y como lo indica la Jade. Una vez hayamos completado nuestro código QR, lo debemos comprobar. Y listo. Ya hemos verificado el código QR. Ahora nos pregunta si queremos agregar una passphrase, lo cual recomiendo. Sin embargo, para este tutorial voy a marcar en no. Ahora, si nos deslogueamos de la Jade, podemos seleccionar la opción de QR Mode, la opción seed QR, y desbloquear nuestra wallet escaneando el código QR de nuestra frase de recuperación. Otra funcionalidad interesante de la Jade es la de OTP. Es decir, que podemos utilizar esta wallet como un mecanismo de autenticación similar a Google Authenticator. Simplemente agregamos la página a la cual queramos configurar el doble factor de autenticación. Le asignamos un nombre. Y si presionamos en Generate, la Jade nos va a mostrar el código del segundo factor de autenticación. Tal y como lo haría el Google Authenticator. Otra opción sumamente interesante de esta wallet es que le puedes configurar un pin para borrar la wallet. Puedes configurar este pin, que al accionarlo elimina todos los datos de tu wallet y muestra el mensaje Internal Error. Por favor, asegúrate de tener una copia de tu frase de recuperación. Entonces, voy a seleccionar un pin de autodestrucción. Obviamente diferente al que se utiliza para desbloquear la wallet. Lo confirmo. Y listo. En caso de que sea necesario, al introducir este pin, se borrará toda la información de esta wallet. Ahora vamos a enviar fondos desde Green. Presionamos en Enviar. Pegamos la dirección de destino. En este caso, la de Trust Wallet. Seleccionamos la cantidad de Bitcoin que queremos enviar. En este caso, todo. Aquí podemos seleccionar la comisión que estamos dispuestos a pagar. Obviamente, mientras más paguemos, más rápido llegarían nuestros fondos. Pero como no tengo prisa, voy a seleccionar una comisión baja. Presionamos en Next. Revisamos que toda la información sea correcta. Y deslizamos para enviar. Pero, para que se ejecute esta transacción, debemos aprobarla físicamente con la Jade. Revisamos que toda la información sea correcta. Aceptamos y listo. Como pueden ver, aquí se han enviado los Bitcoin. Ahora solo queda esperar a que lleguen a mi Trust Wallet. También debo mencionar que la Jade es compatible con otras Wallets. E incluso se puede utilizar 100% AirGuard. Es decir, sin conectarla con cable o Bluetooth. Si se utiliza con Blue Wallet, Keeper, Sparrow, etc. Si están interesados en ver esta funcionalidad, por favor, déjenmelo saber con un mensaje y lo veremos en otro video.